En Hilti creamos y diseñamos tecnologías, software y servicios de vanguardia que impulsan la industria de la construcción profesional. Ofrecemos un servicio completo personalizado para todos los gremios que trabajan en la construcción, desde software y diseño, productos, herramientas para el trabajo en obra, hasta formación, reparaciones, ensayos y asesoramiento. Hoy en día nos enfrentamos al reto de la falta de mano de obra cualificada y el envejecimiento de la población, que afecta especialmente al sector de la construcción. Desde hace años en Hilti trabajamos incansablemente para traer soluciones al mercado que ponen a las personas en el centro, desde la digitalización de procesos, pasando por la prevención de accidentes laborales y la seguridad e instalación de todos nuestros productos con soluciones innovadoras para reducir el polo en las obras. Este septiembre además lanzamos el primer sistema pasivo de aumentación humana diseñado para el sector de la construcción, con el objetivo de aliviar tensión y reducir las lesiones por sobresfuerzo, que es nuestro Exo01. Seguimos innovando para proteger lo que más importa, la seguridad y salud de todos nuestros clientes. PeriaDeep es nuestra oportunidad anual para presentar toda la innovación y las soluciones de productividad que traemos al mercado y una ocasión magnífica para conectar con nuestros clientes. Además nos brinda la posibilidad de seguir creciendo con ellos y bueno pues por supuesto también es la ocasión ideal para ver qué tendencias de mercado van a marcar el camino de este sector en los próximos años y mantenernos al tanto de toda la vanguardia que traen los colaboradores. Para nosotros es un evento imprescindible para seguir profesionalizando entre todos el sector, protegiendo la salud de todos los empleados que trabajan en él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.